Gracias Carolina y amables televidentes, miren ya en víspera de navidad y en un fin de semana como el que debemos de tener con agua y de todo como se nos pronostica, pero con una cantidad de informaciones y noticias que dentro de las dolorosas que ya hemos comentado del terrible accidente y que esperamos que haya una explicación certera por los organismos internacionales y locales del mismo. También la desafortunada y dolorosa noticia para el ámbito político o jurídico nacional que en manos de políticos y de diputados haya quedado varado y casi empezar de nuevo el Código Penal Dominicano. Por ello he encontrado una exquisita lectura que inicié hace unos días y se puede decir que explica lo que estamos padeciendo hoy en nuestra sociedad con estos grupos que intervienen y quieren legislar y llegar a conseguir sus concepciones torcidas para mí. Respetamos su criterio pero no lo compartimos. Y es un texto de un escritor chileno, un texto de un escritor chileno que describe perfectamente, creo que describe lo que está sucediendo hoy, cómo las discusiones de temas como este tan fundamentales se encuentran hoy en el tapete y no nos damos cuenta. Y él lo describe la neo-inquisición, persecución, censura y decadencia cultural en el siglo XXI de Alex Axel Kaiser. Él es chileno aunque tiene un nombre, un apellido alemán y dice, hoy ya no se quema la bruja en la hoguera, ni se somete a nadie a un proceso inquisitorial, pero no cabe dudas de que un nuevo puritanismo cuyo origen se encuentra esta vez en la izquierda intelectual afecta de lleno a Occidente a causa de un daño considerable. Vivimos en la era de la llamada corrección política que podría definirse como una práctica cultural, cuyo objetivo es la destrucción de la reputación personal, la censura e incluso sanción penal de aquellas personas e instituciones que no se adhieran a ciertas ideologías identitarias, la desfienden y la ignoran. Una ideología que promueve la libertad de grupos considerados víctimas de la opresión del orden occidental. Esos grupos son los que están incidiendo, queriendo presentarse como las víctimas de un sistema que no lo comprende, que debe de estar colocado en el código los términos de género, incluyendo el ejemplo que colocaba en el tapete amado y lo hizo el diputado ayer criticando a esos grupos que se tratan de erigir como las víctimas de nuestro propio sistema, habiendo nacido en este compromiso social que le vio nacer con las leyes, que lo único que ha faltado es que legislemos y nos demos la oportunidad de tener un código que advierta sobre todo y pueda castigar con el objetivo de reivindicar al individuo y que no se vuelvan a cometer. Es decir, que el castigo de aquel no solamente le sirva como reivindicación de él como persona, sino que el ciudadano común y el demás lo vea y no se quiera ver en ese espejo y evitar por todos los medios reducir lo que hoy yo llamo delitos de última generación. A esos delitos de última generación hay que darle un tratamiento conforme a su gravedad, pero sobre todo actualizado y un sistema de justicia que tenga las herramientas para castigar conforme a la magnitud del hecho y que en su proceso de individualización, vamos a dejar ese para más adelantito los videos, que en ese proceso de legitimación de la persecución del Estado frente al hecho punible haya un código que verdaderamente categorice las sanciones conforme, vuelvo y repito, a la magnitud y al agravio a la sociedad con el objetivo de que no se repita, con el objetivo de frenarlo. Pero nos estamos diluyendo en esta etapa de nuestra vida nacional en lo que Axel Kaiser lo llama la Neo-Inquisición. Ustedes recordarán que cuando se hablaba de la Inquisición, quien utilizaba el nombre de Dios en vano y la religión, se le llevaba a la hoguera, como decían los blasfemos. La Inquisición. Sí. Ahora se lleva a las redes sociales, a la censura amarillista, solamente porque tú no estás de acuerdo con su posición de estos grupos que tratan de imponer legislaciones al resto de la nación. Y el ejemplo que hablaba Amado y que nosotros dimos por bueno y visto bueno del diputado. ¿Cómo es posible que un hombre que decide tener una vida distinta a la que entendemos, para darle el sentido de la duda, normal, decida ser homosexual, por condición humana, lo que sea? Y este comete un delito, o no más bien, un hombre, normal, comete el delito de la violación que ponía el diputado y Amado. Y esa mujer que es violada tendría que decir en el juzgado que ella no es mujer sino lesbiana o que no es mujer sino un hombre y ser castigado con la severidad como si fuera que se había violado a la lesbiana, es decir, la no lesbiana, la mujer normal, tiene un castigo por el hecho que le hayan agraviado, un castigo de 10 a 20 años. Pero si es lesbiana, si es de otro género, 30 a 40 años, Dios. Y no se está dando cuenta el legislador que está frente a unos locos para hacerle caso a eso. ¿Usted es hombre? Aunque usted decida ser mujer, usted es un hombre. Aunque usted decida ser un hombre y es mujer, usted no es mujer. No puede haber. Es el hecho lo que se debe castigar. Que un ser humano a otro ser humano no lo mate. Que un ser humano a otro ser humano no lo viole. Punto. Y eso está ahí. Y es castigado en toda parte del mundo. Y vamos a seguir retrasando el contenido o las reglas de combatir el crimen, la delincuencia y todo lo demás, y los delitos y todo lo demás. Por hacernos enganchar en una corriente liberal, supuestamente víctima de este sistema, porque para mí los inadaptados son ellos. Porque me imagino que nace de una mujer, de una familia, de un hombre. Y no creo que por su condición humana no haya recibido el amor y las cosas de sus hermanos, de sus padres. Pero nos lo están trayendo al orden nacional y que nosotros tenemos que aceptar todo lo que ellos quieran para que se sientan cómodos en la sociedad. No importa. No importa. A ustedes no se les va a acuartar ningún derecho. Por el contrario, se nos está quitando a la sociedad la paz y el sosiego porque no tenemos la herramienta para castigar los delitos que hoy están apareciendo que sí tienen rango de generación, de última generación. Cuando hablo de esta comparación de la última generación es que los derechos fundamentales se han descrito como primera, segunda y tercera generación. De primera, los derechos humanos, la vida, los demás. Lo de segunda, económico y social. Y de tercera, lo de la solidaridad, lo de la asistencia, el derecho que tenemos a ser asistido, cooperado, búsquenlo y eso es básico. Entonces, esta neo inquisición que tratan de llevar a algunos sectores tratando de ser visibilizado y establecerse en legislaciones de nuestros países. Hoy vemos que hay países que compraron esas ideas y hoy están reculando. están derogando normas que asumieron, están volviendo a sus orígenes, están volviendo a la base moral que dio origen a su nación porque se han dado cuenta que han ido en decadencia y más que superar al ser humano en su accionar porque ya sabemos que el hecho de tener dinero no significa que usted es moderno, el hecho de un país tener riqueza no significa que se vive en la última generación con basta y basta dice un escritor por ahí con que haya educación, con que usted pueda andar, caminar y que al recibir un servicio aún pagándolo usted le dé las gracias permiso, disculpe, donde compartir y ver nuestra ciudad limpia porque yo no tiro la basura en el suelo y es precisamente las cosas que debemos reflexionar y la que no ha traído a nosotros a reflexionar, a plantearnos un plan como grito de guerra San Francisco limpio que te quiero limpio y que bueno que Soriano y como iniciativa el comercio porque yo he dicho y muchas veces se ha creído que que ataco y es que llamo la atención de que acompañemos a la autoridad que no es suficiente los esfuerzos que están haciendo si no hay una voluntad social que una política de comportamiento al disponer de la basura y la política de cumplimiento de la ley de la municipalidad en recogerla que bueno que Soriano está planteando desde su sector lo que es la planificación conjuntamente con el ayuntamiento para buscarle una salida o solución a la limpieza del entorno del mercado y es precisamente lo que yo quiero significar en mi comentario al final que no no obstante haber llamado a este periodo la la neo inquisición por los sectores que están luchando para visibilizarse y establecerse legislativamente con sus criterios y con sus conceptos de la nueva vida también hablamos de lo que yo llamaría la inconsciencia de de la inconsciencia o conciencia ciudadana al deshacerse de la basura y no la importa ni salud ni medio ambiente ni el orden de San Francisco de Macorís veamos veamos ese episodio que lo que te tiene tanta gravedad como la del caballero que yo critiqué duramente y publiqué de la camioneta en la misma libertad veamos este joven no entonces veamos el otro el otro videito en la misma zona de la libertad ahí mismo esto es en la en el abroche o en la cabeza del puente yo vi una niña echando la basura si porque es una cultura que se ha desplegado pero en el de aquí de la 27 pero tú puedes pensar que las personas que están alrededor de la libertad tienen necesidad de tirarla y no disponerla en un lugar donde el camión que pasa todos los días uno que viene del estadio hacia hacia la Olimpia y de la Olimpia hacia el estadio en ambas direcciones uno viene y otro va ahora después que se recoge desde que tú generas una fundita tiene que sacarla afuera no tiene que darle una espera acumulala y ponla de frente ahora en los lugares donde los camiones no no entran por su condición geográfica se entiende que debe existir un lugar que el ayuntamiento disponga pero no la lleve al centro de la avenida que es la visual de tu ciudad de tu barrio es intencional muchas veces lo que yo digo porque no puede haber un grado de inconsciencia en la cual usted no comprenda que el compromiso que usted tiene es de que se generó la basura en su casa usted la disponga ahí afuera en una equinita donde el camión la recoja sin problema porque inmediatamente usted genera una funda usted la monta en su carro y va y la tira donde han improvisado un vertedero eso es conciencia eso es inconsciencia y habla muy mal y habla muy mal de nuestra ciudad y es gracias a la inconsciencia de muchos ciudadanos y a la incompetencia de no recoger la basura está bien Carolina a la incompetencia de la si tú quieres si tú te sientes conforme el ayuntamiento no está trabajando es bueno que lo destaque pero es que lo estoy destacando siempre lo he hecho mi amor es que yo nunca he dejado de quitar de darle la responsabilidad ahora no hay capacidad para atender esta vagabundería que hacen Carolina después que pasó el camión no pueden sancionar a los ciudadanos claro que hay una sanción bueno ya eso es una cosa pero quieren quemar a Siquio cuando lo implante porque nadie quiere pagar no porque para eso están las leyes y las sanciones si pero oye tenemos que empezar ahora no será más fácil planificar lo que ha estado planteando y a que se debe que lo está planteando Alexandre Alexandre Soriano de esta misma forma tienen un problema creado que no han podido resolver ah porque ya se han dado cuenta que ellos mismos no tienen forma de colocar o de aglutinar a todo el comercio a que disponga de la basura correctamente ahora vamos a ponernos de acuerdos todos es el momento de que de abordar la crisis con planteamiento de solución y que generó la crisis o como se generó bueno ya ustedes saben que ha habido las justificaciones que ellos tienen pero la ciudad dos años no mira Carolina esos vertederos improvisados son los que crean la visual de la ciudad pero que generó la crisis que tenemos de la basura figúrate tú pregúntate tú tú eres el responsable yo no pero yo nunca yo nunca he dado muestra de ser un ciudadano incorrecto yo siempre he mantenido la limpieza donde estoy yo me como algo y lo llevo a un zafacón ahora llegó el momento de que todos pongamos de nuestra parte para que el ayuntamiento pueda ejercer la función era lo que quería decir muy bien no 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 no